Hoy estamos a día 9 de junio del año 2023. Vamos a ver un montón de cosas. Ayer llovió un poquito, cada día llovió un poco. Tampoco, tampoco, que en todo lo que va de año han caído aquí en Pedralba, en la zona, 41 litros. A pesar de que anoche llovió, mira cómo está el terreno. Mirad. Dos reditos de sazón, ni aun eso, y todo seco. Todo seco, eh. Pues nada, vamos a ver muchas cosas, así que vamos a comenzar. Muy buenos días, amigos y amigas de YouTube. Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de agricultura, medioambiente y entretenimiento. Estamos hoy aquí, hemos tirado ahora un poco de caracolina para las babosas, pequeños caracoles, porque esta finca que tenemos allí, esta es la variedad Queen, 6x2. Esta variedad desarrolla mucho el fruto, se hace muy gordo el fruto, entonces hay que dejar mucho árbol, ramas tocando el suelo y esas ramas tocando el suelo. Si hay un poco de babosa o caracol, la fruta se estropea por culpa de que mordisquean el caracol o la babosa, la mandarina. Así que hemos tirado caracolina. Y ahora, como el árbol está mojado, no podemos entrar en ningún sitio. No podemos hacer nada. Aunque hoy, ahora empieza a hacer un poco de poniente, y van, y enseguida el árbol se secará. Así que tú a tu marcha, yo me voy con el tractor, a ver qué hacemos por ahí. Y bueno, hoy vamos a ver cosas de algarrobos, porque anoche a última hora me llamó una persona mayor de aquí de Peralba, que ha hecho un vídeo en el canal, que se llama José Luis Calvet, porque él tiene por aquí al lado un campo de garroferas, de algarrobos. Y yo siempre recomiendo en todos los vídeos el algarrobo, injertarlo del 15 de abril al 15 de mayo. Yo ya sé que todos tenemos muchísima faena, se pasan los días, pero es que estamos ahora en casi a mediados ya de junio. 9 de junio, cuando te des cuenta ya, entra la calor, todos los días hará 35 grados, todos los días, todos los días. Y eso, con la sequedad que hay, con la sequía que tenemos, pues el árbol, el injerto, no creo que vaya mejor que injertarlo en el mes de mayo o en el mes de abril. Lo vamos a hacer, porque el hombre me lo dijo ayer, de hacerlo, y yo le dije que veníamos hoy a hacer esta faena, porque nosotros nos ponemos a las 7 de la mañana en el campo, nos toca el despertado a las 6, pero claro, es una persona mayor, que está jubilado, jubilado, y que no quiere madrugar. Así que, aquí esperaremos, que no sé si iremos a injertar o qué, pero le he dicho que hay que hacerlo ya, porque se pasan los días y contra más tarde, peor, hará mucha calor, y entrar un injerto muy pequeño, con tanta calor en secano, no creo que sea lo mejor. Así que no sé si haremos el injerto hoy, pero vamos a ver más cosas. Ahora, este campo, como hay que ir siempre ajustando velas. Tenemos otras cosas que hacer, pero el árbol está mojado y no se pueden hacer muchas tareas. Tú no puedes entrar ahora mismo en el árbol, te quedas de arriba abajo, te quedas amerado. No te puedes meter, no podemos hacer tratamientos, no podemos hacer muchísimas cosas. Y hay que aprovechar ahora, por ejemplo, este campo, se trituró, y queda algo de leña por el lado. Hay que tirar la leña al medio, y luego también hay alguna broza que está debajo de los naranjeros, por aquí se echa con la mochila, hay alguna broza grande, y van todo esto al medio. Vale, otra cosa, en el tema de los eco-regímenes de la PAC, yo creo que va a haber un poco de lío. Porque te puedes acoger al triturado de los restos de poda, o te puedes acoger al triturado de la hierba. Triturar, solamente se puede tirar, se tritura solamente una vez, como mucho o dos, que luego incluso cuando coge chupones, o ahora mismo, que vamos a tirar un poco de leña al medio, también se puede triturar otra vez. Pero lo que sí que se tritura más veces es la hierba. La hierba se tritura más veces. Entonces, si yo me acojo a los restos vegetales, hierba también voy a triturar. O sea que yo creo que va a haber al principio un poco de lío. Porque si yo tengo que hacer una foto georreferenciada, cuando triture, pero luego también tendré que hacer alguna foto que deshierva, no lo sé. Es que al final ya, yo creo que va a haber un poco de lío. Y luego también, caído en el tema este, porque yo por ejemplo, cuando todo este triturado de aquí, ven para aquí, Iván, y verás, todo esto que se acumula en el centro, que esto es una maravilla, aquí en el centro, no hace nada, no hace nada esto de aquí. No hace nada, sí que hará algo, pero que esto debe de estar en la manguera, para que el árbol lo tome bien, lo tome mejor, porque en el centro no hay humedad, siempre está todo muy seco. Y esa materia que está en descomposición necesita humedad del riego para que se pueda descomponer con los microorganismos. Microorganismos son microbios, virus, bacterias, hongos, necesitan humedad en el medio, le cuesta mucho descomponerse, entonces esto es mucho mejor que esté en la manguera, porque también ahorras agua, y en definitiva, como hoy está de moda, luchar contra el cambio climático. Pero yo ahora, por ejemplo, paso con una pala para tirar todo esto aquí, y se me queda durante un par de meses o tres el suelo desnudo. Entonces si pasa por aquí alguien de la PAC, o yo no puedo hacer en ese momento fotos georreferenciadas, porque en la PAC no lo van a entender, no lo entienden, no entienden que ese triturado donde mejor está es al lado de la manguera. Y es una forma también de nivelar y luchar contra la erosión. Ellos eso no lo saben, entonces habrá que intentar explicárselo, o que se lo explique algún sindicato. ¿Vale? Entonces nosotros ahora quitaremos alguna hierba por aquí. Esto es muy rápido, pero como no se puede hacer otra faena, como no se puede hacer otra faena, pues ahora vamos mirándolas lo que hay, esta rama que se queda debajo. Esto al medio, Iván, ¿vale? ¿Tienes claro? Sí. A ver si hay una brofa por ahí. Pero mirad cómo está la fruta ya. Mirad. Mira, ven para acá. Y estás casi tocando el suelo. Está igual. Mira cómo está todo de fruta. Esto toca el suelo. Porque es así, porque si no, es que se hacen muy gordas. Esta es la Queen. En el canal también tengo varios vídeos de la variedad, que habla de la historia de la variedad. Vale, esta faena hay que hacerlo, Iván. ¿Veis aquí que ya se quitó el año pasado un árbol? Donde sale la manguera, en el futuro será así, que se quede en 6x4. Mira cómo está la fruta, mira. Una maravilla. Esto es una barbaridad. Cuando en esta época se ve mucha, es que hay muchísima. Vale, vamos a ver si esperamos a José Luis Calvet para ir a injertar. Y de paso vamos a ver un poco de las garroferas que plantamos el otro día, Iván. Porque al llover un poco, porque el otro día cayeron 18 litros. De los 40, de un golpe, de una tormenta, y cayeron 18 litros. Y veréis cómo hicimos una U en una pendiente y recogió todo el agua. Y le ha venido muy bien a las garroferas que plantemos. Vamos para allá. Vale, estamos al lado de la Quim. Este campo de aquí no tiene derecho a regar. Estando en una comunidad de regantes que sobra agua, que tiramos muchísima agua al mar subterráneamente. El río Turia, por aquí, hace un par de años, cada día tiraba medio octómetro cúbico de agua al mar. Porque los pantanos estaban llenos. En aquella época, el pantano de la Origuilla se llenaba muy poco porque tenían miedo de que se rompiera porque había grietas. Hubo un poco de movilización. Se llenó casi al 100%. Y ahora nos viene muy bien esa agua para que el río tenga vida. Porque si no se guardan los pantanos, no hay. Aquí no llueve prácticamente de una forma continua. O llueve mucho o no llueve nada. Entonces, el hombre tiene que tener su inteligencia para mantener esa agua. No hacer un desastre tan grande. Cuando llueve mucho, no se regula. Se puede quedar incluso el río seco. El río se queda seco, el río Turia, cuando hay épocas de sequía. Eso para que todo el mundo lo sepa. Vamos a hablar un poco del tema este, porque es que me pongo negro. Que plantemos aquí árboles y no podamos ni regarlos. Venimos a regarlos con la cuba. Que lo plantamos y como no llovía, lo hemos regado tres veces. Y el otro día llovió un golpe de agua bastante fuerte. Y como está la finca un poco inclinada, hicimos esta pequeña U. Y recoge el agua. Y le viene muy bien a la garrofera. Mira cómo está. Vale, aquí tengo la garrafa donde la lleno de agua, para cuando hagan falta regarlas. La he regado ya un montón de veces ya, porque no llovía. Y ahora lo que hay que hacer es labrar un poco para romper los poros que lleva la tierra y me aguante mejor la sazón. Porque si no, entramos en verano y el árbol se quedará seco e incluso secarán las garroferas que he plantado. O sea que esto hay que hacerlo, muchas veces también decís que si se labra pierde humedad. No es cierto, no es cierto, no es cierto. La teoría es muy bonita, pero la práctica es otra, es algo empírico. Si yo labro y los árboles están mejor, es que le beneficia y aguanta mejor la humedad. Yo ahora remeneo la tierra y esa tierra me está tapando los poros y las grietas para mantener mucho mejor la humedad que hay en el suelo. Y aquí hay más humedad porque ha recogido el agua de toda esta zona. Esto se llenó todo de agua. Esto se llenó todo de agua. Entonces la faena, parecía que no teníamos faena, Iván, porque el árbol está mojado. Pero si le pegas una vuelta a todos los campos, siempre hay faena que hacer, siempre, siempre, siempre hay faena que hacer. Ven para acá. Este árbol igual. Estas matas, si no las quitamos, se van a hacer más grandes que la iglesia. Entonces hay que quitarlas. Esto se llenó. Y como el bidón está ahí, pues se quedó flotando. Esto no lo sé. ¿Qué habrá que hacer? ¿Poner una piedra encima, Iván? ¿Qué te parece? Pero esto es importantísimo ahora. ¿Se labra, Iván? Sí. Tenemos el campo este para echar la leña al medio. Esto lo labraremos. Y a ver si me llama José Luis. Y vamos a injertarle la garrofera. Igual creo que se puede injertar aquello de corona. Lo vamos a mirar y esperemos que venga. Y si no viene, pues acabaremos el vídeo como se haya hallado. ¿Vale, Iván? Vale, pues. Tenemos un poquitito más corto hoy. Vale. Bueno, esto es la faena que hay. ¿Vale? Tenemos para echar la leña al medio, quitar algún cañamo borde debajo de los árboles. Si alguna manguera está fuera del sitio, ponela en el sitio. Esto hay que cavarlo. Y vamos a ver más cosas. Ven, para acá. Mirad. Esto es que es importantísimo. Esto que se agrieta, al agrietarse el sol por ahí, por ahí está chupando la humedad de la tierra. Entonces yo estas grietas las rompo, el sol ya no tiene, ya no puede absorber la humedad aquí debajo. Y aguanta 20 veces más. Y esta carrofera lo que hay que hacer ahora también es protegerla. Con un protector como este de aquí. ¿Qué le haces también, Iván? O si quieres lo dejas para el domingo por la tarde. ¿Iván? Y veas. El domingo por la tarde se pone. Vale. El árbol que hemos visto antes, la carroferica, hay que poner el protector, que va muy, muy bien. Mirad aquí. Con protector como están. De tiernas. El sol, en plantas muy tiernas, estropea mucho. Y en maderas viejas también. No tienen protector de hojas. Y hay que ponerle un protector así, de plástico. O lo que queráis. Esto es así. Va muy, muy bien. Mirad cómo está. La carroferica. ¿Vale? Así que nada. Vamos a ver otra cosa y luego ya seguiremos. Esperaremos que venga este hombre. Cuando llueve un poquito, nada más que llueve un poco, mira cómo se ponen las garroferas de tiernas. Y no ha llovido nada, ¿eh? No ha llovido nada. Y ahora estamos esperando. Estamos esperando que llueva un poquitín más normal. Pero como veamos que no llueve, tendremos que labrar y punto. Porque, por lo menos, yo qué sé. Pero es que labrar sin llover, yo creo que es una tontería. La garrofera de aquí, como cuando llueve, recoge todo el agua. Recoge todo el agua, pues le viene muy bien. Mirad cómo está. Aquí sí que se adona. Aquí sí. Mirad cómo está todo. De tierra buena. Sedimentos, si cae aquí bien. Pero mirad, el árbol ya te lo dice. Ya está con la flor del año que viene. A ver si la vemos. Mirad aquí, ven, ven para acá. La flor del año que viene. Si al árbol no le falta agua, no le falta de nada. Y aquí, esto es una garrofa normal. Está verde. Está verde. Pero ahora veréis la garrofera aquella que os estaba enseñando este invierno. pasado, que estaba muy adelantada. Vamos a ver cómo está. Y veréis. A mí realmente no me gusta nada. Porque está muy adelantada. Y no... Y tampoco se ha hecho más grande. Si hubiese hecho más grande la garrofa, pues bien. Pero como es que tampoco... Esa zona donde estaba la garrofera esa, que ahora la veremos. Es que no recoge agua. Y como no ha llovido, está más seca. Así que vamos a verla. Y esta es la garrofera que de este invierno os la mostraba, que estaba muy adelantada. Pero al final, lo que ha hecho es que comienza a madurar antes, a cambiar de color. Porque ahora estamos al día 9 de junio. Ven para acá. Cambia de color. Aquí estamos en la parte interior de Valencia. Esto normal no es. No hay ninguna garrofera así. Y bueno, que es un comienzo de empezar a estudiar. Una cosa tan anormal. Pero que la garrofera, la garrofa se ha quedado pequeña. En primer lugar, porque parece ser que no es de buena clase. Porque teniendo incluso borde macho en el tronco, el año pasado ya me di cuenta que no eran todas largas. Hay por ahí otras con borde macho que son todas larguísimas. Pero esta no. Entonces esto es un principio de hacer un pequeño estudio en esta garrofera. Que lo haremos. Pero claro, es que aquí tampoco lo vuelvo a repetir. Es que no ha llovido nada y aquí tampoco acumula agua de nada. Por aquí pasa el camino. Si el agua entrara del camino aquí, sí. Te advierte un poco ahí, Iván. Por si llueve del camino que entre agua aquí. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer las pequeñas faenas que nos queda por hacer. Mientras el árbol se seca, iremos a otra faena de ir con el turbo o con el tractor o donde sea. Y esperaremos que venga José Luis Calvet. Iremos a injertar. Y yo creo que también nos va a explicar muchas cosas José Luis Calvet. Esperemos que venga. Si no, pues nada. Esta garrofera está normal, normal. Secano. De aquella le colocamos la malla antihierva. Yo ya veo diferencia. Que ya tiene más buen color. Esta está apareciendo. La garrofa está bien. No comienza a cambiar de color como aquella tan temprana. Tan extraña. Esto es lo normal. Pero como no llueve nada, yo no veo flor que salga de las ramas. Aquí un poquitín, pero que le cuesta mucho. Aquí haría falta una buena lluvia para que saliera flor ahora. Porque tampoco tiene mucha carga para que esté desgastado el árbol. Y ahora vamos a ver la de la malla, a ver si está mejor. Está un poco mejor. Ven aquí. Están de mejor. Ven para acá y verás. Flor, flor, flor. Aquí también. Ahí también tengo la brotación y la flor. Pues esta garrofa era así, con cuatro goteros nada más. Esto garrofa, pero vamos. Esto te enruna a garrofas. Te enruna. Vale, para allá, va. Y mientras este hombre viene, vamos a hacer alguna faena más. Que no corre prisa, pero vamos a ir poniendo parches el día. Son válvulas de descarga. Esta finca es malla antihierba. Tiene dos años, oro nule, 6x2. La malla antihierba yo veo que se está degradando bastante. Hay muchas de mejor calidad. Pero también seguro que más cara. Se degrada porque, mira, ven para acá. Se va rompiendo por aquí, para allá. Está calculado que aguanta 10 años. Pero claro, el dueño lo que quiera que aguante es igual la misma edad que los árboles. Pero bueno, vamos a poner esta válvula de descarga que nos va a evitar... Que como las mangueras están bajo de la malla y no se ven... Va a evitar que se embocen los goteros. ¿Cómo se evita? Pues que esta válvula de descarga, cuando se pone en marcha el sistema de riego, saldrá agua por aquí y cuando coge una presión de medio kilo, aproximadamente, ya tapa y por ahí ha salido toda la porquería que haya dentro de la manguera. Y así te evita que los goteros se embocen. Claro, eso siempre es en teoría. Pero lo vamos a poner. Cortamos las dos mangueras. O sea, las mangueras estaban plegadas. Con un doble, ¿vale? Con un doble, con este 8, estaban plegadas. Y ahora lo que hacemos es poner una T que tenga una T de seguridad. Para que no se nos salga. Colocamos la T. Unimos las dos mangueras con la T. Y ahora un trozo de manguera. Y la válvula de descarga. Entonces, cada vez que se ponga en marcha, saldrá por aquí agua con la pequeña suciedad que haya dentro de la manguera. Vale, esto es lo que vamos a hacer mientras viene José Luis Calvet. Ahora son las... ¿Qué hora es, Iván? Las nueve y cuarto de la mañana. Se ve que anoche apretó. José Luis. ¿Ivan? Se iría de parranda por ahí. Pues nada, cuando uno está... Es que tú sabes qué pasa. Todavía trabajando, cuando te jubilas, pues no madrugas y al final no madrugas, no madrugas, no madrugas. Y no. Siempre hay que madrugar. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Totalmente libre. Vale, esto ahora... Hay que buscar la punta que está aquí. Estas mangueras están muy ajustaditas, Iván. Allá habrá que poner un empalme y alargarlos un poco más. Bueno, vamos a seguir. Que bueno, no hay muchos que poner, pero esto es una seguridad de que el gotero se mantiene mucho mejor así. Que no se embocen, porque cuando está bajo tierra o está bajo de la malla, hay algo que poner. Y lo único que sabemos es la válvula de descarga para que cuando se ponga en marcha el riego salga por ahí la porquería y enseguida con la presión se cierra y a gotear. Vale. Vale, Iván, vamos a seguir. José Luis. Cuando puedas. Vale, acabo de poner esto y vamos para allá. Cuando puedas. Ahí. Eres para allá. Ahora voy yo. Esto era de Zabalo. Sí, Zabalo. La tierra es muy buena, no tenía nada más que la garrofera aquella. La pega de esta tabla era la garrofera aquella. José Luis. ¿Es que la garrofera aquella? Esa era la pega de mi plan. La pega... La garrofera aquella en las raíces. Vamos a ver. Pero si la garrofera es milenaria y es lo más bonito que tiene toda la finca. Pero que te quiero decir. No, esa garrofera es la de abajo. Esa es... Sí, esa también es mía. ¿La garrofera lisa? Sí. Te la compré ahí abajo. Ah, pero yo sé que no era de... Yo sé que era esa garrofera... Escucha. Debía de ser por donde estaba Deshidro. Pero sin embargo, yo la he plegado, me parece... De la florinda. De la florinda. De la florinda. Y ya ves por qué se mete ahí. Ese cantonico se mete ahí porque lo de abajo era... Pues eso, ahora mismo, esa la tengo protegida y la tengo tanto cariño que me gustaría abrazarla. Pero es tan gorda que no puedo. Si es tuya, es todo que hay en casa. Ya, pero es igual. Si te molesta una raíz de un vecino, coge los punchones y la cortas. Pero que te quiero decir... Ya, y ya está. Pero lo que no se puede hacer es otra cosa. Era eso. La garrofera, fíjate tú los años que tiene. Y el lisa, que esa la he plegado yo para la florinda. ¿La ha plegado medio pueblo? No, yo es que fui un año para la florinda. Mucha gente ha ido para la florinda. Y con Miguel. Con Miguel y eso. Pero sin embargo, lo de abajo era de Deshidro. No, de abajo también. Lo de Deshidro, al lado. Lo de Deshidro también al lado. Y yo compré lo de abajo, que son cinco anegadas. Y esta orri y ese trocito. Pues hoy vamos para allá, ¿no? Sí, tierra buenísima. ¿El labor tienes ahí para injertar? Labor. Pues no, vamos a coger el labor a lo mío. Y luego vamos para allá. ¿Hay que injertar mucho? ¿Eh? ¿Hay que injertar mucho? Lo que tú quieras. Vale, vamos para allá ahora. Venga. Yo te pagaré lo que tú me pidas. Nada, todo gratis. Todo gratis. Porque es que... No ves que si ganas mucho dinero, al final te pueden secuestrar y todo. Qué poca... No tienes la afición que yo tengo. ¿Qué pasa? Que anoche... No madrugaría, ¿no? Qué va, que ayer me pasé con los serruchos por ahí y andando mal y eso, que ya también te vas aborreciendo porque no tienen ilusión los que vienen detrás. Por ahora esto ya... Ya me nací que... No doy. Pero no... No... Si... Las garroferas, tú sabes que la cosecha que replegan... Sí. Cuando viene la garroferas, luego nos acuerdan. No me estés que la cierre ni nada. Vamos para allá abajo, Luis. Es nomás la cosecha de agosto. Dentro de todo de mí cogemos la voz. Vale. Hostia. Eso que habrá venido del agua. Replegar en la agricultura no es siempre replegar. Tienes que hacer muchas cosas más que replegar. Tienes que proteger y arreglar y acondicionar las cosas. No es nada más a recoger. Vale, vamos para allá. Luis, primero vas a coger la voz. Vale, vale. Y así las veo también. Vamos para allá. Las plantó el... Gregorio. El tío Gregorio de Zubequecica. Esto, las Zubequecicas... De Zubequecica son las plantas que... Se recogen del monte, debajo de las garroferas suelen estar, de las garroferas perdidas, donde no se cultiva. Y hay dos clases de... dos clases de... de garroferas de Zubecica y en sí, en sí de... de lo que es la garrofera. O sea, hay garroferas de borde macho. La garrofera de borde macho la tienes que injertar luego. Y luego están... Debajo de las garroferas de borde macho suelen nacer y las que nacen son de borde macho. Luego el día... el día mañana. Y las que son de borde hembra, las naranjas, las... las garrofas que son de borde hembra suelen estar en las garroferas que son de borde hembra. Y esas garroferas no hace falta injertarlas. La garrofa... todas no la hacen igual. Hay garroferas de borde hembra que hacen la garrofa igual y muy buena, pero normalmente no la hacen tan buena. Entonces, si le pones... Entonces, ¿debajo del borde macho qué sale? Las de borde macho salen borde macho. Toda la garrofera de pie es borde macho. ¿Qué? Cuando nacen salen... Pero si es que el borde macho no hace garrofa. No, pero la garrofera de borde macho cuando la injertan la hembra tiene garrofa más larga y mejor calidad. ¿Con el pie de borde macho? Con el pie de borde macho. No hace falta ya ponerle macho. Las garroferas de borde macho tienen todas una garrofa superior a la otra. Esas son de borde macho. Yo siempre lo he dicho. El borde macho... Las de borde macho de pie, aunque no le dejes arriba... Puedes dejar una rama que... Sí, pero... Porque nacen de las ramas hasta el injerto nacen por todos los lados. ¿Sabes? Esa debe pasar eso. Sí, sí. Pero la variedad de garrofa es siempre superior a la otra. Las de borde hembra también cuando les pones las de borde hombra. Si las injertas y les pones borde macho también hace una garrofa muy buena. Pero mejor siempre que el patrón sea borde macho. Sí, sí, sí. A mí me encantan las garroferas. Apuntaros este dato que es importante. Soy un enamorado de garroferas. Cuando se hace un plantel, sale de semilla, igual sale de machos que hembras y todo. Y luego se injerta todo. Y luego hay garrofas que son largas y otras que no. Aquella de la punta, que era más temprana que hemos visto antes, pues también tiene su borde macho. Pero sin embargo no es tan larga como estas. Estas son todas largas. Aquí no hay ninguna pequeña. La de pie de borde macho es más calidad que las otras. Yo me encantan las garroferas. Bueno, a mí me encantan las garroferas. Soy un enamorado de las garroferas. Pues mira qué mayante que hemos puesto aquí para probar. Sí, no, no, mejor. Y esta garrofera es la nota este año, ¿eh? Mucho mejor, sí. La garrofera esa... Vamos a coger ahora la borde y... Y antes me agarraban a mí. Antes me agarraban. Hay que hacerlo eso, entre el 15 de abril y mayo. Siempre suelen ser mejor. Porque ahora, por ejemplo, ahora sí aún se puede porque hace ahora todavía tiempo primaveral. Mirad, mirad qué garrofa hay aquí. Mirad. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Y sin llover. Sí, la garrofera... Sí, sin llover. Es grande, tienes una... Está un poco más granadica, pero mira. Mira aquí, esa de ahí. Esa está un poco más granadica. Esa que está un poco más... ¿Esta de aquí? La de abajo no es más granada, pero esa es más... Depende de lo que quieras. Esa papúa sí que se podrá. Sí, ya. A ver qué se va. Y te aseguras que, aunque no las injertes, te trabaja. Pero... Y si la injertas luego... Esto es borde hembra, ¿no? Borde hembra. Y cuando sale la semilla, ¿son todos iguales? Todas, todas, todas. ¿Todas, seguro? Todas, sí. Y si luego la injertas, si luego la injertas de matalacera normal, hace una garrofa superior. Aún hace una garrofa mejor. Si luego la injertas de borde hembra a una garrofera que sea de borde macho, que de pie de borde macho, injertado a matalacera, luego hace una garrofa, son buenísimas. Normalmente, de semilla, nunca transmite los carácteres de la madre. Pero puede ser que esta sí sea otra especie. Sí, sí. Mira, tú coges de aquí, mira. Mira, estos que nacen de aquí, que son de la misma garrofera y te aseguras que cuando es grande, se trabaja. Sí, 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 no falla. Yo ya soy mayor y nosotros no podemos llegar. Iván, te coges semillas de esto. Las haces germinar, que las haremos en septiembre, que es cuando, septiembre, octubre, que es cuando mejor van. Sí, 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 sí. Por naturalidad, siempre salen de abajo en octubre, cuando las primeras lluvias salen las... Exactamente. Empiezan a nacer las garrofericas. Las haremos en septiembre, en octubre, ¿vale? En octubre. Mira, las que coges de aquí... Y pruebas, Iván, pruebas a plantarlas y no injertarlas, a ver cómo van. Sí, y te aseguras... Tú eres joven, no puedes llegar bien. Te aseguras que sale una cosecha buena. Ahora, aún la hace la cosecha, la cosecha, la garrofa más medra y más gorda, si luego la reinjertas de una garrofera que ha sido borde macho a la otra. Entonces aún te aseguras que las cosechas, porque hay garroferas, siendo hembras, que son por la parte de venidor, que hacen una garrofa larga y buena, pero cuando llega al final de la temporada se queda seca y no tiene peso. Entonces, si tú a esas garroferas las injertas de una garrofera normal, de borde macho que tenga ya, que trabaje, la garrofa es más medra y pesa más. Entonces es conveniente, si las injertas, es conveniente porque la garrofa es más gruesa y más medra. Hay variedad de las mismas de estas, siendo hembra, que sin embargo la garrofa la hacen más chupada. Así que no todas las hembras la garrofa la hacen buenas. Hay hembras también que cuando llega el mes de agosto, que ya se seca, se quedan estiradas largas con mucho garrofín. Tienen mucho garrofín, pero no tienen peso, no tienen cona de comida. En vez de como la matada de la acera tiene eso gordo que es papienzo, las otras se quedan secas, largas, con mucho garrofín. Pero no tienen cona, no pueden hacer compuesto ni nada de eso. Pero lo que manda hoy en día es el rendimiento de garrofín. Esa hembra que es larga, tiene mucho garrofín, se puede seleccionar para hacer una nueva variedad. Esa está en la parte de Benidorm y por ahí, que son unas garroferas grandes, que se hacen grandes y tienen las garroferas largas. Son hembras y las hembras cada una de una forma. Exacto. Estas hembras, estas hembras son buenas. Sin embargo, hay hembras también que la garrofa la hacen seca. La hacen seca. Mira, mira las plantitas que salen por ahí. José Luis, ahí hay que quitarle el pie. Sí, ya lo sé. Este de aquí, ya lo sé. Este de aquí, fuera, fuera, fuera. Sí, sí, sí. Y con cuatro sobras. Exactamente. Dos, cuatro, seis, siete. Sí, lo que pasa es que como era que se llamaron y nacieron todas, pues lo sé, pero... Pero mira que garrofa sin llover, ¿eh? Sin llover. Sí, 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 sí. Mira, ahora... Ahora verás, una borde macho. Esta también es borde hembra. Que antes era... Antes estaba insertada y era una garrofera, pues trabajaba muy bien, mucho. Estaba insertada. Pero ahora hembra y la he dejado porque la insertada, pues eso, no me agarra en todo. Y esta es hembra, pero también es otra clase. Otra clase. Ya no es igual que aquella. Esa es más ruin que aquella. ¿Eh? ¿Ves? A ver. Y... Esa hembra, mira, aquella, aquella es borde macho. De pie borde macho, de pie borde macho, mira que la garrofa es mucho mejor. Aquella, el pie borde macho. Borde macho y lo de arriba he injertado de la normal. Mira, de estas que injerté, esta también borde hembra. Esta hacía una garrofa. Bueno, una garrofa superior, esta. Cuando estaba injertada, le he injertado otro. Este de aquí, ahí no me agarra nada más que uno. En todo el piezo no me agarra nada más que uno. Me agarra uno. Ayer es que les quité leña y las... A ver, es un escuetecico ahí, lo único. Va, ven pa' acá. Voy, voy, voy. Iba a venir a labrarlo porque esto... No estaba tan cuidado porque... Estuve mal de la espalda. Sí. Vale. Ahora verás, espera. No vayamos a pelear. Vete, vete corriendo, va. Ven para acá. Vale, aquí han injertado. Aquí han injertado, José Luis. Han injertado. Como yo digo siempre, hay que ir siempre a lo máximo. Esto es un tronco muy gordo y aquí ha puesto un escudete pequeño. Y luego no ha cortado. Ha dejado todo arriba. Esto ha quedado dormidor. Lo que hay que hacer es cortarlo. Al cortarlo ahora brotará. Mira, el único que me agarró. Este y este. Juan Manuel. Este y este también está agarrado. El único. Agarrado y ha brotado. Este también está agarrado. Este también. Sí. Pero hay que poner, esto es una plancha. Hay que poner un escudete, una plancha. Y esto se corta por aquí arriba. Esto se corta por aquí arriba. ¿Esta alambre para qué es? Eso, para que no me se desgarrara eso, para sujetarlo para cuando crezca. Lo sujetarlo por ahí. Vale. Iván. Vale, Iván. Yo me quedo aquí. Voy a hacer, a ver si injertamos. Esto, ¿para qué lo has cortado? Esto de aquí. Eso lo corté porque digo, una mala, luego por aquí le pongo alguno a mí si me agarra. Pero eso no se corta. Eso se deja todo sin cortar y luego se cortará. Y cuando, este por ejemplo, que está verde, se corta por aquí para que brote. Si no, se queda dormido. Y aquel lo da igual. Así que te vas corriendo ahora a por la motosierra, Iván. Y deja aquí la cámara. Vale, pues. No, si quieres yo los cortaré con el serrucho luego. Que no. Va, vete a por la motosierra. Vea, venga. Que sea dormidor. Te servijo el río. Espera. Aquí. No brota. Dame un golpecito. Ahí. Ahí, ahora. Ahí, ahora. Ahí. Ahí, ahí. Ahí,otserr. Ahí. Ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 No, una parte más grande, ven para acá, pero un pelín, ven para acá Iván. Vale, déjame el hueco, si no, no hacemos nada. Quítale, déjame así, tío, déjame así. Mira cómo entra. Vale. Esto, siempre también decían los viejos, que de mitad para abajo de la vareta, la garrofa era mejor que de las puntas. De mitad vareta para abajo, más calidad que de las puntas. De las puntas decían que siempre salía la garrofa más mala, más corta. Hombre, hay cosas ya, hay cosas ya que parecen ya ciencia ficción, eh. Bueno, pues eso dicen siempre que la... Todo término medio, todo término medio, como decía un hombre. Tío Pandorro. Tío Pandorro, ¿no? Sí. Tío Pandorro. Yo iba a decir, pero el Tío Pandorro. No le he dicho... Tío Pandorro. No le he dicho por... Qué cómodo. Tío Pandorro. Se hacen las dos partes simétricas, pero si vemos que una parte es un pelín más ancha que la otra, la ponemos contra la madera que se nos queda pegada aquí. La gente va a aprovechar ahora las últimas lluvias para labrar. Pues dice, hay gente, dice que labrar es malo. Labrar es malo. Mira cómo está labrando el hombre. ¡Quieto! 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 ¡Entra de culo! ¡Va, labrador! ¡Entra de culo! ¡Oh, yo, yo! ¡Dios! Va a volcar porque ahí deguida, ¿eh? ¡Dios! En vez de entrar de... Eso hay que entrar de culo al revés. Con las aperos al revés. se entra al revés de culo que puedes volcar así eso se entra de culo con el apero medio bajo en la mano y lo lleva arrasando raso a la tierra y si ves que va mal lo dejas caer y ya está y tiras para adelante bueno pero cuando entras así entra de culo con la mano en el apero raso y si lo ves mal lo dejas caer y tiras para adelante y no hay peligro pero si entras al revés no puedes tirar ni para atrás ni para adelante porque cuando cuando estás así hay ayuda armada la verdad es que es muy peligroso un tractor y también como dice el chico cuando vas a una finca por primera vez no sabes las vueltas no sabes como entrar y te pones de casco el el tractor ¿has visto José Luis? si sin problema han hecho comprar las bolsas esas eso son bolsas de correo y eso en un bazar en cualquier sitio aquí en Pedralba a lo mejor estanco esto si me queda ¿estanco? ¿sí? había de haber tiempo este tendré yo porque tú tienes mucha faena y no llegas si me apunto en el calendario no te acordarás que lleva mucho lío y no podrás yo estoy muy descansado yo estoy muy descansado aquí está notado no está notado vale va es que si injertamos hacía caer mejor porque no cae la loma entonces aquí tenemos injerto aquí está el dormidor claro exactamente aquí igual y ya que está aquí le metemos aquí una plancha vale que estamos aquí ya vamos basta ¿tú quieres leña? anda que no tengo leña y tiro y doy tienes mucho de todo y leño no años mucho hasta acá si el año pasado igual como esta estaba de bueno de 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 así ¿no ves que son son árboles que que están fuertes mira José Luis un tamaño así ya sí de plancha mejor que de judete porque judete se pierde de plancha también se hace igual se pierde en el gran tamaño que tiene el portingerto entonces le metemos uno de dos yemas de plancha también así igual de dos yemas miramos que esté lleno porque aquí siempre ahí está ahí está el el kit está cuando lleva la piel esa y lo ponemos ahí y hace para marcar la distancia y luego se quita de una línea a otra de los dos lados así para que te coja exacto así la hago yo también ¿qué pasa? que ya veo que aquí muy poca savia muy poca savia también también siempre dicen también muy poca savia que no hay que tocar la madera con el cuchillo la madera de dentro que es mala tócala muy mala que tenga cualquier porquería no no que la raspes con el cuchillo la madera esa de adentro colocamos ahí ya la plancha no abres al otro lado no abres al otro lado no has abierto ¿de qué? no nada yo pensaba que metías un poco la parte de la derecha nada así está de categoría porque así lo ataremos bien esta motosierra que es que es más pequeñita que la que tengo yo que yo no sé la que tiene usted esto que peligro Iván el tractorico sin barras antivuelco ni nada sin barras antivuelco ese es que es un chaval ese ha de ser extranjero ¿qué tal? ese ha de ser un chico extranjero que no sabe no sabe no sabe no he ido con carro a uno quizás también he tenido un error yo que cuando lo he insertado no he tapado todo y las hormigas las putas hacen mucho mal se meten y se comen que no que no hay que atarlo todo dejarlo te da por dejar muchos pies eso es porque los tengo que quitar eso los tengo que quitar pero al quitarlos estos están los más tiernos ya lo sé pero es porque he ido injertando para que sigue, sigue para adelante sigue esta sí que aquí ahí tengo una esa esa es buena sigue, sigue esa es buenísima esa es de pie de pie por de macho no hay que hacer nada aquí esa nada sigue, sigue Juan Manuel aquella de allá mira, esa siguiente también es de pie por de enbra que antes estaba injertado de normal y hace unas garrofas buenísimas es de pie por de aquí de de macho y ahora sí esta tampoco injertada, ¿no? yo es que no quiero que pierda tiempo pero, pero José Luis aquí le sobran la mitad aquí le sobra la mitad de pies ya lo sé que los voy a quitar pero este año pues ha pasado pero no, esto hay que dejar tres y el tronco del centro quitarlo ya lo sé y estaría lo demás todo más tierno pero no, este año mira esto era de macho de eso y hacía una garrofa la mejor del mundo esta es hembra y es hembra pero estaba injertada de normal de mataladera y hacía una garrofa espectacular esta es la que tengo mucho esta y esa de arriba esa que no he podido hacer aquí tengo una finca baja, hombre y allá abajo lo que tengo allá abajo aquí había aquí había unos albrecoqueros vale, va vamos a injertar esto de púa esa es la que está en tierra buena y esa era una garrofa espectacular que hace una garrofa y esta es la que no me ha agarrado ninguno y esta es tan buena que no puedo tener todo el día lo voy a cortar un poco más porque aquí está un poco la madera aquí como si quieres el otro pie ya que en los puntos le puse y no hay que pues me ha que les puse pero es que José Luis aquí te sobra la mitad de pies ya lo sé está ya más tierno ya lo he ido dejando para ver si no, es que está haciendo al revés está endurecido todo y está recortado esto no se puede injertar lo he recortado ayer no, pero esto te ha recortado no, ayer ayer me pegué la pasada por ahí pero no se recortan para que se ponga más tierno para venir pero si es peor se endurecen ya ves tú endurecen pero toda la vida se han endurecido para púa está de categoría ¿qué pasa? que tenemos ahora las varetas un poquito más gordicas que me gustan a mí pero ahora vamos a hacerle la punta vale ahí un poquito de geme vamos a hacer esto la vareta la convertimos en púa yo lo que digo siempre que tenemos la costumbre de hacer cosas de toda la vida como mi abuelo lo hacía así mi padre lo hacía así toda la vida ha hecho así y hay cosas nuevas que van saliendo y hay que ir adaptándose no hay que quitar las costumbres que sean buenas pero las que ahí se han ido mejorando pues hay que ir acoplándose tu abuelo y si no lo haces el abuelo tiene un problema el abuelo tuyo por parte de tu padre mira que maravilla de savia no tenemos savia en alguna planta pero aquí sí estamos en junio quiero decir que sin alguna garrofera al principio no tenéis savia pues probablemente en junio tendréis porque peor año que este de no llover pocos años pues también es verdad que hace un año llovía que no dejaba de llover no si aún dice que va a llover más que este de ahora para adelante que se ve que está esto torciado sí todos los días dicen una cosa u otra todos los días la cuestión es marearnos a todos pues la verdad es que no llueve nada si no en realidad es eso aquí ha ven unos albercoques y ha venido más gente a coger albercoques y ahí bajo esto también lo he llevado yo pero ya se quemó todo y ahí ha dejado bueno 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 pero lo de lo de lo de abajo es tuyo también si ahora yo quiero pagarte si no te eso tus horas que estés aquí bien pagas y hay maras dos por lo menos tranquilo dos hotéis porque esto si no sabes los años que voy me he podido hacer esto y estos vas a pagar haciendo vídeos todos los que tú quieres vídeos de todas maneras que puedo hacer podemos hacer de muchas maneras ahora verás luego una moción porque el conocimiento el conocimiento de antes que no se dejan un vídeo se pierde exacto yo soy partidario hasta todas las cosas del pueblo que sé muchas cosas del pueblo que no se pierdan cosas del pueblo que no se pierdan te vas a pagar a mí así con los vídeos y luego también a todos los seguidores tienes un día un día con Roberto te mando Roberto que te ayude a lo que sea el monte con tú de pueblo no si esto no tengo más que esto lo demás ya te dije pero no dejaremos de todos los años no sean como este frío que lo puse en lanes porque el de abajo ya puso lanes y todo que hace más calor que él también al menos por lo menos aquí que esta garrofera es una hermosura de a ver si me entiendes del terreno que está y lo bueno y los años que llevo aquí perdidos que no y es que sabe lo que me pasa también me pasa vale pues para allá para allá me pasa bueno que nos quedamos sin baterías así que vamos a seguir muchísimas gracias hasta la próxima José Luis que no vamos ya que nos quedamos sin batería vale pues nada aquí